¿Por qué te gustaría ser Miss Universo CHI Model? Bueno, me gustaría ser Miss Universo CHI Model porque primero que nada me siento bastante cómoda con ellos. Siento que lo puedo lucir y lo puedo llevar como una Miss de verdad. Y de todos los productos tan lindos que tiene CHI, ¿cuál es tu favorito? Bueno, mi favorito definitivamente es este que está aquí, que es para dar cuerpo y volumen al cabello. Lo aplico con el cabello un poquito húmedo y estoy lista para estar todo el día perfecta. El volumen que me deja es increíble. Como pueden ver, mi cabello es bastante finito, lo tengo muy suave. El cabello de bebé, como lo dice mi mamá. Pero esto me solucionó la vida. Realmente es único. Saca la humedad, saca todo aquello cabello aplastadito, con algo de grasitud. Nada, olvídense. Esta es la solución. 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 ¡Gracias!